¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecido día, sí, feliz y bendecido día para todos ustedes, bien, y como todos los días quiero hacerle una cordial invitación a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones De esa manera YouTube va a estar notificándole cada vez que nuestro canal publique un video, bien, bueno, el día de ayer para la granjita no se acertó con los regalitos que se les dio a ustedes por aquí Pero, pero, en loto activo, de 4 regalitos salieron 3, repito, de 4 animalitos salieron 3, ¿cuáles fueron? Bueno, por acá se le indicó el 17 el pavo, después se le indicó también el 33 el pescado y el 15 el zorro ¡Qué mantequilla! Pavo y pescado saliendo los dos juntos y por un sorteo en el medio estuvo saliendo el 15 el zorro ¡Qué mantequilla! ¿Qué clase de información la que siempre se les indica a ustedes por aquí? Bien, y usted que vio el video sabe que fue así Y el que no lo vio lo invito a entrar al perfil del canal y revisar el video anterior, o sea, con la fecha anterior y allí puede comprobar la información que se les brinda por aquí Bueno, hoy domingo, regalitos abiertos, hoy domingo, regalitos abiertos Yo sé que a usted le gustan los domingos porque es el día que más información se les brinda Bien, bueno, vamos de una vez, pero antes que todo quiero hacerle una invitación por aquí a todas las personas que están viendo rapidito ¿Usted le gusta ahogar polla de animalito? Bueno, usted va a escribir la palabra polla al número 0412-088-6431 La palabra polla, ahí va a ser agregado un grupo de polla recomendado por mi persona, señores Por allí usted puede ahogar tranquilamente ¡Qué mantequilla! Bien, bueno, y el que no sabe qué es eso también puede escribir preguntando lo mismo Y de esa manera va a ser agregado al grupo automáticamente y allí se le explica la dinámica Totalmente única y exclusiva, señores, con buena estrategia para todos ustedes Bien, bueno, ahora sí, comencemos Vamos con los resultados de la granjita y una vez dejándole la información por aquí como a ustedes les gusta A las 8 de la mañana, el día de ayer, 18, salió el 32, la ardilla A las 9, el 30, el caimán A las 11, el 11, el gato A las 12, el 24, la iguana A las 1, el 8, el ratón A las 2, el 2, el toro A las 3, el 33, el pescado A las 4, el 16, el oso A las 5, el 5, el león A las 6, el 11, el gato Y a las 7, el 35, la jirafa Anote allí los regalitos para la granjita Lápiz y papel, señores, para que puedan anotar su información por allí Anote allí para la granjita El 04, el alacrán El 00, la ballena El 29, el elefante Y el 23, la cebra Repito, 4 alacrán 00, ballena 29 elefante Y 23 cebra Para hoy, sí Para hoy, todo el día La granjita Hoy, 19 del 11 del 2023 Hoy, 19 del 11 del 2023 Bien, bueno, y recuerde Afiliación VIP Al 0412-088-6431 Repito 0412-088-6431 Usted me envió un mensajito por ahí Via WhatsApp Quiero afiliarme Y estaré enviándole el plan para la afiliación Totalmente accesible para todos ustedes Bien, bueno Eh... Matando la liga con la jugada fuerte Del autoactivo De la granjita Tripleta Guacharo activo Bueno, todo, 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 todo Aunque hoy domingo estamos de regalito por aquí Vámonos con el autoactivo El día de ayer, 18 A las 9 de la mañana Salió el 36, la culebra A las 10, el 35, la jirafa A las 11, el 32, la ardilla A las 12, el 24, la iguana A la 1, el 17, el pavo A las 2, el 33, el pescado A las 3, el 28, el zamuro A las 4, el 15, el zorro A las 5, el 26, la vaca A las 6, el 30, el caimán Y a las 7, el 22, el camello ¿Qué va a hacer? Va a anotar también la información Para el autoactivo Anote allí para el autoactivo El 4, el alacrán Vamos a quedarnos con el alacrán Que fue el único acierto Que nos faltó en los regalitos El 18, el burro El 6, la rana Y el 34, el venado Repito 4 alacrán 18 burro El 6, la rana Y el 34, que mantequilla También se le indicó su información Para el autoactivo Guacharoactivo Anote para Guacharoactivo También los regalitos del día de hoy 19 del 11 del 2023 71 guacamaya 67 avestru 0, eh 5, 3 caracol Y 4, 2 cachicamo Repito 7, 1 guacamaya 6, 7 avestru 5, 3 caracol Y 4, 2 cachicamo Ahí tiene la información Para la granjita Información para el autoactivo Información para Guacharoactivo Y por donde usted consigue eso Siempre por aquí Por aquí Por su canal Datoactivo Bien, bueno De verdad Este Apoyen el canal con su like Dejen su comentario Anímense En la bandeja de comentarios Ahí abajo Puede dejar su comentario Apoyando el canal De esa manera Señores De esa manera Siempre se le va a estar indicando La información por aquí Valga la redundancia Y recuerde Anímense por allí A jugar su pollita Por allí Puede escribir la palabra Apoyal 0412-088-6431 Y por allí Va a ser agregado Automáticamente Bien Sé que le va a gustar La dinámica